¿Qué es la Fiesta de la Vendimia? 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 La Fiesta de la Vendimia es para los mendocinos uno de los hechos culturales más importantes y es uno de los fenómenos populares que tiene la provincia. La verdad que es una fiesta que va a cumplir 83 años. Representa un poco la idea de nuestra industria madre que es la vitivinicultura. La referencia fundamental en la mujer, sobre todo por el trabajo, cuando comenzó siendo una fiesta de vanguardia del oeste argentino y se convirtió de alguna manera en esta referencia cultural no solamente para Mendoza sino para la región y también representando un poco a todas las capitales del vino en la cual Mendoza forma parte. Para nosotros es importante, venimos en un plan donde vamos a presentar una vendimia que lleva por nombre la Vendimia de Don Hilario. Es una referencia también a Hilario Cuadro, referente de la música popular de Mendoza y que va a tener justamente una representación. Es un pequeño formato de nuestra vendimia. Vamos enseguida a mostrarles un pequeño video que hemos traído también para compartir con ustedes, aquellos que no conozcan la fiesta. Es un buen momento para tener una pequeña dosis aquí en Carlos Paz y poder después en el mes de marzo visitarnos en el Teatro Griego Frank Romero Day donde durante tres... Nuestras provincias son mutuas emisoras de turismo. Los mendocinos podramos venir a Córdoba y viceversa. Por lo cual siempre hay un trabajo articulado entre la provincia, distintos municipios que conforman esta provincia tan grande como es Córdoba y Mendoza. Y la fiesta de la vendimia es un fenómeno magnífico para disfrutarlo. No es solo un hecho cultural y turístico. Es un fenómeno social. La vendimia recorre toda la provincia desde mediados de noviembre porque las reinas... Julieta representó Rivadavia, que es uno de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza, pero fue electa entre un grupo de candidatas que representaban los distritos que conforman ese municipio que es Rivadavia. Y entonces la vendimia tiene una federalización absoluta en la provincia porque la reina es la garante de esa federalización. Se van eligiendo en pequeñas fiestas distritales. Eso es muy importante. Y la vendimia es una fiesta que no se le parece a ninguna. No es ni mejor ni peor, pero es distinta. Tiene un libreto que repasa la historia de Mendoza, que todos los años el equipo que la dirige, que es un equipo que concursa con una idea y una apuesta en escena integral, tiene que contar la historia y todos los años de distinto modo. Actúan mil artistas en escena, la mayoría son todos mendocinos. Se ha abierto la posibilidad del cupo para que actúen algunos artistas nacionales y también extranjeros porque para ellos es un honor estar en la vendimia. Una fiesta que tiene 83 años, una fiesta que nació grande, pensada para ser una forma de comunicar lo que es la industria más importante de Mendoza, que es la vitivinicultura. Y que hoy también da lugar al turismo del vino, que es la gran locomotora del turismo de Mendoza, sobre todo en materia de atracción de turistas internacionales. Así es que la vendimia es mucho más de lo que parece, es un fenómeno que además tiene aspectos sociológicos, como le decía, y también políticos. Es una fiesta que suele ser un escenario por la época del año y para planteos de esa naturaleza. Así que es un fenómeno muy integral, tiene momentos espontáneos fuera de lo que es el acto central en el teatro griego, que son en la calle, la carrusel y la vía blanca, donde las reinas van en sus carros, obsequiándole cosas al público, que pueden ser desde las uvas o frutas que son del lugar, aguas minerales o lo que se produzca en el lugar. Y hay un juego con el público maravilloso. La fiesta ha mantenido, a pesar de los años, su autenticidad y esa adhesión popular que es tan importante en las fiestas que llevamos a cabo. Así que la verdad que es un fenómeno siempre para tener en agenda. Según National Geographic, es la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, así que es un gran honor estar ahí. Y en materia del turismo del vino, como somos el que produce el 70% de los vinos en la Argentina, y tenemos un gran desarrollo de turismo del vino, 150 bodegas abiertas al turista, estamos en una red de grandes capitales del vino, que estamos con Burdeo, con Napavale, con Porto, y eso nos permite captar una gran cantidad de turistas extranjeros que comparten y departen con los locales y los turistas nacionales. Bueno, quiero agradecer ante todo la presencia de Gabriela, de Diego, y a través de ustedes mandarle un abrazo enorme al gobernador, destacar su gestión, y también como que a los pacientes agradecidos, porque a través de Sebastián siempre la provincia de Mendoza nos ha contenido en todo lo que son nuestras promociones turísticas, a todo el equipo de gobierno realmente, y eso es importante hablar del vínculo, de la confraternidad, de la buena predisposición, y para nosotros es un orgullo tenerlos presentes en esto de las fiestas más importantes que tiene nuestro país. Con Sebastián hemos tenido el gusto de estar varias veces en marzo presentes en esa fecha, y la verdad que para el carospasense, para el vecino de Punilla, tienen que conocer, tienen que conocer Mendoza, tienen que conocer la fiesta, y destacar al pueblo mendocino, que es el protagonista, porque es un tema cultural profundo, y provincia de Mendoza, son de las provincias que históricamente trabajan mucho las raíces, trabajan cómo están identificados con su territorio, con su cultura, y esto hay que destacarlo, los que trabajamos turismo, sabemos que cuando la población está identificada con los suyos, se potencia en todo sentido los trabajos que hacen desde la gestión y de las instituciones intermedias, así que bueno, de vuelta, agradecerles, destacar su presencia, y creo que claramente nuevamente en marzo vamos a estar trabajando, entre comillas, con Sebastián, acompañándolo en esa fiesta tan importante para todo el país.